... Tiene la palabra el diputado Gioja. Presidente, no es una falta de respeto ni salirme del protocolo, pero el destino, la suerte, hizo que lo acompañara durante 4 años. Presidente, debo reconocer que tuve un buen jefe, los que hacemos política sabemos de qué estamos hablando cuando decimos esto, reconocer que su actitud ha sido más que positiva, que ratificando las palabras que acabo de escuchar del diputado Rossi, este cuerpo pudo funcionar, lo digo como crítica y lo sostengo, al Ejecutivo le faltó política, o reemplazaron la política por la politiquería y querían hacer aparecer que lo que acá se hacía con la política, con diálogos, con diálogos sin sentirnos dueños, la verdad, era más que positivo y en el camino. Bueno, viene una nueva etapa, yo tengo, por supuesto, una larga trayectoria, créame que me siento más joven que cuando tenía 20 años, pero claro, algunas cosas nomás. Y estuve aquí hace 25 años, estuve aquí del 2001 al 2005, estuve en el Senado, estuve en cuerpos colegiados de mi provincia, de la Cámara de Diputados de mi provincia, tuve que conducir mi provincia también durante 3 periodos, y lo que quiero decirles que nos hemos sentido y me he sentido muy cómodo siendo Vicepresidente de esta Cámara y teniendo un Presidente, un responsable como usted. Así que vaya nuestro reconocimiento, mi reconocimiento a los diputados que terminan, a los diputados que han renunciado para asumir otros cargos que el pueblo o las provincias lo han honrado, y con estas pequeñísimas palabras, Presidente, sé que va a tener mucho éxito, no le digo suerte, porque la suerte va y viene, sé que el éxito se construye, y usted es un constructor de éxito. Así que mucho éxito para lo que le toque en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.